Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú Se marcha y no me marcho Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Ay, cómo me duele Como la flor, con tanto amor Me diste tú Se marcha y no me duele Yo sé perder Pero ay, cómo me duele 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 Ay, cómo te duele